Hola, 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 saludables. Hoy es jueves de Mitos Médicos y en redes sociales hay muchísima información sobre un elemento de la naturaleza que puede ayudarnos en este problema, asegurando que puede subirnos las defensas y librarnos de todo el mal que estamos viviendo. Así que hoy en Mitos Médicos vamos a hablar de este alimento que todos lo conocen porque lo utilizan para muchísimas comidas y vamos a hablar del ajo. Hola, mi nombre es Felipe Gutiérrez y estoy muy contento de poder hablarles a ustedes y poderles explicar todos esos mitos que hay en la red mirando si son verdad y si son mentira y sobre todo si nos pueden ayudar para nuestra salud. Antes de entrar en materia vamos a hablar un poquito de las defensas o la inmunología. Desde el punto de vista cuantitativo no se puede decir si están arriba o abajo, aunque esto se puede contar en un cuadro hemático. Podemos ver si tenemos un número de células blancas alto o un número de células blancas bajo, tipo de células blancas que hay en nuestro sistema. Generalmente cuando uno tiene las defensas bajas pues tiene una enfermedad que requiere manejo médico urgente porque puede estar en un estado de inmunosupresión. La mayoría de personas que estamos caminando o saliendo a la calle, créanme que no estamos en un estado de inmunosupresión. Es decir, que la gran mayoría de personas lo que tenemos es un problema de funcionamiento, no de número. Entonces decir que están altas o bajas no sería el término más exacto para referirnos a esa falla en la inmunidad, sino que las defensas dependen de muchos factores. El primero y el más grande es la circulación. Si mi circulación está baja por una enfermedad crónica como la hipertensión, como la diabetes o el colesterol alto o alguna enfermedad autoinmune, pues ahí sí mis defensas no están haciendo bien lo que tienen que hacer. Por eso en estos casos sí puedo ser susceptible a infecciones virales o bacterianas y por eso están tan de moda estas enfermedades de riesgo. Así que ya definiendo eso de alto o bajo, sino más bien de su funcionamiento, vamos a entrar un poco más en materia. El ajo de por sí tiene más de 2.000 componentes bioactivos que pueden influir en nuestra salud. Tiene órganos fosforados, tiene aceites esenciales, tiene fibra dietaria y tiene azúcares como la inulina que puede traernos muchos beneficios. Ahí es donde el ajo puede ayudarnos a tener una mejor salud. También contiene unos alcaloides y unas pectinas como la alicina y la aliina, que aparte de darle el sabor característico que tiene, también le da el olor que ya todos conocemos. También contiene, aunque en menor cantidad, vitaminas como la C, como la B1 y oligominerales como el selenio y como el magnesio, que aunque en menor cantidad, también puede tener unos efectos muy positivos en nuestra salud. En cuanto a sus propiedades medicinales, el ajo tiene un gran efecto sobre el sistema cardiovascular. Ayuda a estabilizar las grasas de nuestro cuerpo y especialmente la de las arterias. También puede ayudar a controlar las cifras de hipertensión arterial. Interviene en la agregación o en esos pegotes de palaquetas teniendo un efecto contra los coágulos y también nos puede ayudar un poco a controlar el riesgo cardiovascular. Por eso, y como dato anecdótico, hubo muchos pacientes en la antigüedad que olían a ajo cuando comenzaron a ser hipertensos, porque era algo que se tomaba muy frecuentemente para ayudar a controlar la hipertensión. Eso no quiere decir que todos los hipertensos huelan a ajo. Y en las defensas o en la inmunología ha demostrado que tiene cierto efecto sobre la regulación de la inmunoglobulina G, que es esa inmunoglobulina que se eleva cuando tenemos estados infecciosos o inflamatorios agudos. Así que con este dato ya podemos comenzar a pensar un poquito si este mito es cierto o es falso. También algunos estudios in vitro, que recuerden que son en laboratorio y no en humanos, demostró que podía ayudar a la regulación de las citoquinas, que son sustancias inflamatorias, sobre todo de los leucocitos o las células blancas TH1 y TH2. Esto quiere decir que sí tiene algo de acción sobre el sistema inmunológico que seguiremos viendo hacia dónde nos llevó. Incluso en esos mismos estudios en laboratorio se dio cuenta que tenía cierta acción contra virus como el del herpes, el virus de la parainfluenza y algunos virus del resfriado común o el rinovirus. Esto quiere decir que sí tiene una actividad antiviral, pero obviamente no se ha demostrado contra el caso que estamos viviendo en la actualidad. En cuanto a estudios en humanos, se hizo un estudio en 120 adultos sanos durante una estación viral, los famosos virus que llegan de manera estacional. A esta gente se le hizo un seguimiento y se le hicieron exámenes de laboratorio antes y después. Posterior a los cuadros virales se notó que los cultivos de células que extraían de estos sujetos tenían mayor proliferación de células blancas reguladores y de asesinos naturales o natural killer. Sí, así se llaman esas células, asesinos naturales. Y también se demostró que los síntomas respiratorios eran un poco más leves que en pacientes que no habían consumido el ajo. Esto no quiere decir que tenga un efecto antiviral o nos demuestre 100% que pueda servir contra los virus, pero nos puede dar cierta luz sobre los usos que se le ha dado siempre al ajo. Y en este estudio también se encontró que el ajo intervenía un poco en las sustancias químicas que ayudaban en la inflamación crónica. Quiere decir que los sujetos que presentaban algún tipo de inflamación de más tiempo tenían cierta regulación inmunológica en los cuales el ajo podría ayudar a bajar los índices de células blancas y a mejorar la recuperación. Y para complementar, hay algunos estudios que han demostrado que el ajo tiene grandes cantidades de azufre y ese azufre podría ser muy importante para la inflamación crónica y también para la enfermedad cardiovascular, información que contrastaría con lo que hemos venido mencionando durante el video. Así que continuamos. Ya hablando de las propiedades y lo que te puede dar el ajo a tu salud, también vamos a hablar de las desventajas. Por su efecto sobre las plaquetas y sobre la formación de coágulos, puede aumentar los riesgos de hemorragia. Quiere decir, persona adulta mayor que haya tenido un sangrado digestivo o un sangrado cerebral o que tenga una enfermedad hemorrágica, pues puede afectarse más consumiendo el ajo. También aquellas personas que toman aspirina o algún tipo de antiagregante como el clopidrogel también pueden estar en riesgo al consumir ajo al mismo tiempo. E incluso las personas que vayan a tener una cirugía y consumen ajo, lo recomendable es suspenderlo 7 días antes del procedimiento quirúrgico por el riesgo de sangrado que tiene. Y se ha demostrado que tiene interacciones con algunos antimicóticos o medicamentos contra los oncos, glucocorticoides como la dexametasona, pergnisona y toda esta familia de antiinflamatorios. Y también se le ha demostrado cierta interacción con los anticonceptivos orales, si es que logró vencer el olor del ajo. Y también las estatinas como la lobastatina y la simbastatina, que son muy comunes en adulto mayor, también ha demostrado tener cierta interacción disminuyendo el efecto del medicamento. Así que tienes que tener en cuenta esto antes de consumir el ajo. Y también se ha reportado en muchísimos casos que presenta o lleva a tener más irritación gástrica, pudiendo aumentar el índice de gastritis y de hemorragias gastrointestinales, por lo cual también hay que consumirlo con cierta precaución. Y si decides consumirlo o lo consumes y te molesta un poco el olor, recuerda que hoy se consigue el ajo inolorizado, por lo cual te quitas lo más desagradable que puede tener esta planta. En resumen saludables, el ajo es un elemento de la naturaleza que nos puede dar mucha salud en muchos aspectos. Pero la pregunta es si el ajo puede subir las defensas y la respuesta es... no. Pero, 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 si es un inmunomodulador, quiere decir que puede hacer que nuestras defensas funcionen un poco mejor a lo que normalmente funcionan. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿será que es bueno para el problema que tenemos actual para el tigre con corona? Y la respuesta es... no se sabe. No podremos saber si es el tratamiento para esto, ya que en primera instancia no hay un tratamiento descrito. Y el hecho de tomarlo no nos va a quitar la infección ni nos va a permitir que podamos salir a la calle y comenzar a regar este virus por todo lado. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de tomarlo como el remedio o lo que nos pueda proteger ante él. ¿Puede que tomarlo nos pueda mejorar las defensas? Tenemos algunos indicios, pero no es nada claro. Lo más importante es que, si lo tomas, tienes que saber que es para cuidar tu corazón, mejorar un poquito el funcionamiento de tus defensas, pero no tenemos evidencia de que haga nada más. También te recuerdo que aquí lo que quiero son dar recomendaciones y explicarte lo que hay de la medicina natural en la ciencia. En ningún momento pretendo cambiar tu manera de pensar o las decisiones que tú puedas tomar. Al fin y al cabo, cualquiera es libre de tomar alguna planta o algún suplemento natural. Así que adelante. Si aún así eres valiente y definitivamente quieres tomarlo para que te ayude en esto que estamos viviendo, recuerda que puedes tomarte de las cápsulas del ajo sin olor máximo dos al día. Y si eres más valiente aún y quieres tomarte la cabecita de ajo, no más que sea una vez al día, sobre todo por la cuestión gastrointestinal. Recuerda seguirme en redes sociales, ahí te dejo los enlaces y también recuerda que abajo en la descripción del vídeo te dejo toda la biografía por si quieres leer un poco más. Recuerda seguirme, deja tu comentario y dale a la campanita y nos vemos en ocho días en un próximo capítulo de Mitos Médicos. Hasta luego. Como la alicina y la alinina. Característicos.